¿Qué es la inundación? Yo creo que la limpieza, ya como se notó el cambio en el área de Argentina con la limpieza de la publicidad exterior, yo creo que este acuerdo que fue ampliamente discutido, ya comienza a ver los resultados limpiando nuestras calles que estaban siendo reclamadas por toda la sociedad civil y residentes de los corregimientos donde desde hace muchos años se estaba hablando de esto, de cantidad de vallas publicitarias que estaban totalmente ilegalmente, que invaden nuestros postes, nuestras avenidas de todo el distrito capital. Vianetina fue una de las que se fue incluida como área de cero contaminación visual en publicidad, solamente se permite los anuncios de los locales que existen en el área, pero no se permite la publicidad. Así que agradezco al alcalde por comenzar por el área y sabemos que va a extenderse por todo el distrito capital. También quería aprovechar que está el coordinador de corregidores, en las últimas semanas nuevamente hemos recibido reclamos del área del Jarro Café y del área de multicentro donde siguen las denuncias de los residentes de Marbella por el alto ruido que existe en estos bares. Quisiéramos saber, para la próxima semana nos puede traer un informe de cuánto han sido citados y qué es lo que está pasando en esta área, ya que no han respetado las visitas. Yo creo que hace unos meses fue el equipo de legal a hacer una medición de ruido en el lugar del multicentro y se nota que no están respetando, así mismo como el Harro Hotel que tiene también en su piso 62 al aire libre y así mismo su piscina donde hacen eventos y molestan a todos los residentes del área. Así que le pedimos para ver si prontamente ya ponemos orden en el lugar este.